Este es nuestro primer tema que es la sociedad, la forma en que está organizada la sociedad actual no siempre fue así. Las estructuras han evolucionado a través del tiempo hasta alcanzar sus características modernas. Los factores más relevantes que han definido el curso de los cambios sociales han sido la distribución del poder y la riqueza. Y esos son unos de los grandes términos de los cuales ha incluido en distintas situaciones y sabemos que en la sociedad lo que mayormente, lo que tiene más valor en este caso es la riqueza. Y por ese motivo la mayoría de estos líderes buscan obtener este poder. Pero de cierta manera ellos no están solos ahí en el poder, sino que existen otras personas que están con ellas. Entonces, pero esto no toda la vida fue así, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que lo que mayor hacía este relevante, lo que mayor apoyaba a la sociedad en este caso, la mayor importancia que le daba era la riqueza y todos se peleaban por tener este poder. Pero era entonces la sociedad no fue como nosotros lo conocemos, sino que esto ha venido evolucionando a través del tiempo, pero siempre con los mismos fines, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar hablando con nuestro tema. Vamos a analizar las siguientes imágenes. En la página 12 tenemos dos imágenes. Entonces, vamos a observar, vamos a analizarlas y luego vamos a responder las preguntas que están ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Estoy informando acerca de la sociedad y el pequeño ejercicio de las dos preguntas que teníamos en el libro, ¿verdad? Como tal, recuerden que mañana vamos a usar nuestro diccionario. Tengan preparado su diccionario. ¡Mis, pregunta! ¿Enviamos esta página por Messenger? No, y no tienen que enviar nada, ¿de acuerdo? Porque solo son dos preguntas. ¡Gracias! Entonces, no tienen que enviar nada por Messenger, ¿de acuerdo? Entonces, mañana recuerden su diccionario y tampoco tenemos tarea para el día de hoy, ¿de acuerdo?